Vamos a leer la palabra en el libro de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 17. Juan capítulo 3, versículo 17. Y dice la Biblia lo siguiente. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar el mundo. No, sino para salvarlo por medio de él. Él quiere decir la palabra de que Dios no envía a Jesucristo a la tierra para enviar a la gente al infierno. El propósito de Jesús venir a la tierra es al contrario para salvar a la gente. Por eso dice que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Porque hay gente que se pregunta si Dios es un Dios de amor, ¿por qué envía a la gente al infierno? La gente dice si Dios es un Dios de amor, si Dios es un Dios bueno, ¿por qué envía a la gente al infierno? Y el texto está diciendo Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. No, sino para que el mundo fuera salvo por medio de él. Cristo vino a la tierra para redimir los pecados de la humanidad. Para que el hombre pueda obtener el perdón por medio de la sangre, del sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Pero mira lo que dice el texto siguiente. No hay condenación. Cuando la Biblia habla de condenación, habla del infierno. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Es decir, que por nuestro pecado nosotros todos estamos condenados al infierno. Todos, sin excepción de nadie. Puede que tú digas, Pedro, pero yo no le hago mal a nadie. Yo soy una buena persona. Yo no mato, yo no robo. Todos, todos pecamos. No hay, la Biblia dice que no hay uno bueno que haga el bien y nunca peque. Todos tenemos pecado, todos. Todos le fallamos a Dios. Pero entonces, como somos pecadores, por naturaleza desde que nacemos, necesitábamos de alguien que pudiera perdonar y limpiar nuestro pecado. Pagar por lo que nosotros merecíamos y que hizo Jesús fue a la cruz y tomó el lugar que tú y yo debíamos tomar. El lugar que a ti y a mí nos pertenecía, que era la condenación, la muerte por nuestro pecado. Cristo viene y lo toma. Es decir, él se puso en nuestro, en nuestro lugar. Y yo lo veo de la siguiente manera para que usted me pueda entender. Escuche. Vamos a suponer que tú tienes una deuda. Que tú no puedes pagar con dinero, no tienes la capacidad. Es una deuda multimillonaria. Es una deuda incalculable. Ponle el precio que tú quieras. Mil millones de pesos. Dos mil millones de pesos. Y tú no puedes pagar esa deuda. Pero escúchame. Es una deuda tan grande. Que tiene dos opciones. O pagar la deuda. O ir preso. De por vida. O ir preso. Por siempre. O la cancela o va preso. Claro porque tú tienes una deuda. Tú tienes que pagarla. Si no la paga, va preso. Pero viene alguien que es multimillonario. Y te dice. Espérate. Yo voy a pagarte la deuda. Yo de mi plata. Voy a cancelarte esa deuda que tú tienes. Y tú te preguntas. Pero si tú ni me conoces. ¿Cómo me vas a pagar esa deuda? Tranquilo que yo tengo la suficiente dinero. Para cancelarte esa deuda. Ahora. Pero el multimillonario te dice. Pero para poder. Yo pagarte la deuda. Tú tienes que firmar un contrato. Tú tienes que firmar un acuerdo. De que tú aceptas. De que yo te pague esa deuda. De que tú aceptas. Que yo te pague. Esos miles de millones. Entonces. Él te dice. Escribe aquí tu firma. Tú decides. Si aceptas. O no lo aceptas. Cualquiera de nosotros diría. Gratis. Yo voy a aceptar. Esa deuda. Asimismo. Hizo Jesús con nosotros. Nosotros debíamos. A causa de nuestro pecado. Nosotros. La única manera de pagar. Por nuestro pecado. Es con la condenación. Pero ¿sabes qué hizo Jesús? Vino. Murió en la cruz. Para saldar la deuda. Que nosotros teníamos. Con el pecado. Y con la muerte. Con la condenación. Pero ahora. Te toca a ti. Y me toca a mí. Aceptar. Ese regalo. Y ese es el problema. De hoy en día. La gente se pregunta. ¿Por qué Dios envía a la gente. Al infierno. Porque la gente. Decide. Si acepta. El regalo de la salvación. O no lo acepta. Usted. Toma la decisión. Si acepta a Jesús. O no lo acepta. Si a ti no te da la gana. De aceptar a Cristo. Como tu Señor. Como tu Salvador. Como el Rey de tu vida. Entonces a ti. Te toca pagar. Por la deuda. Y la paga del pecado. En la muerte. La paga de. Vivir lejos de Dios. Es el infierno. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere de que. Usted pueda. Aceptarlo a él. Porque dice el texto. No hay condenación. No hay condenación. Para todo el que en él cree. Pero todo el que no cree en él. Ya ha sido condenado. Por no haber creído. En el único hijo de Dios. Porque es que tú tienes que entender. Que no existe otro camino. Para la salvación. Tú puedes tener plata. Mijo. Tú puedes comprarte la mansión. Más cara del mundo. Pero no hay otro camino. Que nos lleve a la salvación. El único camino es Jesús. Porque fue el único que pagó esa deuda. Él fue el único que murió. Él fue el único que entregó su alma. Por los pecadores. Es decir. Que todo el que se acerca a él. ¿Sabe qué hace Dios? Dios limpia. Borra su pecado. Porque Dios dice. Ya Jesús pagó por él. Pero si tú no aceptas a Jesús. Es imposible que usted se vaya al cielo. Nadie se va al cielo por buenas obras. Nadie se va al cielo por lo bueno que sea. Emmanuel dice. Mira yo quiero cambiar. Pero todo se me hace difícil. Siento que no puedo. Siento que nunca seré un siervo. Hermano. Tienes que luchar por la salvación. Tienes que buscar a Dios con toda su fuerza. La salvación es un regalo que Dios nos entrega. Tienes que esforzarte por esa salvación hermano. ¿Por qué? Porque dice la Biblia. No hay condenación. Para todo el que cree en él. Pero todo el que no cree en él. Ya ha sido condenado. Claro. Porque es que. Como Jesús es el único que pudo pagar esa deuda. Si tú no crees en Jesús. Tú no quieres buscar a Jesús. No tienes que esperanza de salvación hermano. Y no es porque yo te quiera mandar al infierno. No. Yo te estoy explicando lo que pasa cuando nosotros tomamos la decisión de no aceptar a Jesús. Entonces mira lo que dice el texto. Dice. Esta es la condenación. La luz de Dios. La luz de Dios llegó al mundo. Esta es la condenación. Esta es la condenación. Que la luz vino al mundo. Pero los hombres eligieron la oscuridad. Ellos prefirieron el camino de la destrucción. Ellos prefirieron el camino de la muerte. Ellos mismos. Aunque la luz les visitó. Ellos eligieron la oscuridad. Y usted ve hoy en día el ejemplo. La gente no le gusta oír la palabra. Y tú ves en vivos. De gente haciendo bobería. Ese día veía un en vivo yo. De un muchacho. Pintándose la cara con marcadores. Y él le decía a la gente. Uno más y me pinto la cara. Y tenía toda la cara llena. ¿Sabe cuánto tenía la transmisión? Tenía ocho mil conectados. Y la gente le mandaba regalos. Y la gente le mandaba rosas. Y la gente le mandaba gorras. Y yo me quedaba analizando. Y yo digo. Tremendo. La gente le mandaba un león. Uno le mandó una ballena. Yo dije. Tremendo. O sea. La bobería. Es lo que la gente apoya. Lo que no edifica. Es lo que la gente apoya. ¿En qué edifica ver a alguien. Pintándose la cara. Con marcadores. Te acepto si fuera una conferencia empresarial. Alguien de negocio. Que te está enseñando. A cómo avanzar en la vida. Pero una bobería de esa. Y tuviera aquel en vivo lleno. ¿Por qué? Porque dice la Biblia. De que la luz vino al mundo. Pero los hombres dijeron. No. Apágame esa luz. Yo quiero lo oscuro. Apágame. 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 Que yo no quiero luz. Yo quiero oscuridad. Yo quiero es lo malo. Yo quiero es. Vivir perdidamente. ¿Por qué? Porque el ser humano. Elige su camino. El ser humano. Elige. La luz. O la oscuridad. Elige. A Dios. O al mundo. Entonces Jesús dice. Esta es la condenación. Que la luz vino al mundo. La luz vino al mundo. Pero los hombres. Amaron las tinieblas. Pero los hombres. Amaron la oscuridad. Pero los hombres. Eligieron el camino del error. Pero los hombres. Dijemos. No queremos predicadores. Queremos cantantes. Plebes. Babu. Y Anuel. Queremos. A eso los amamos. Pero a los predicadores. No los queremos oír. Y se dice el texto. La luz. Vino al mundo. Vino Jesús. Y tú sabes. Que hizo la gente. Con la luz. Apáguenme esa luz. No quiero tu luz. Yo quiero la oscuridad. Entonces la gente. Se queja de Dios. Que porque Dios. Siendo un Dios de amor. Envía a la gente al infierno. Te vengo a decir algo. Dios no envía a nadie al infierno. Usted mismo decide. Y elige el infierno. Usted mismito. Con la vida que lleva. Usted mismo elige su camino. Mi amor. No diga que Dios. Que es malo. Porque Dios te llamó. A ti te invitaron. A ti te llamaron. A ti te dijeron. Las puertas de la salvación. Están abiertas. Pero tú no quisiste oír. Dios no quiere que nadie se pierda. Por eso es que Dios. Inquieta a gente como yo. Que yo ahora mismo debería estar durmiendo. Pero por qué Dios me inquieta. Traer esta palabra. Porque Dios le está diciendo a alguien. Es tiempo de que elijas la luz. Es tiempo que te dejes guiar por mi luz. Y no te dejes engañar por la oscuridad. No te dejes engañar por el mundo. Es verdad que el mundo da placer. Es verdad que el mundo es sabroso. Es verdad que la fiesta. Es verdad que la discoteca. Pero escúchame. Ese mundo es un mundo de oscuridad. Y te va a llevar a la perdición. A la condenación. Mira escúchame. Yo no soy perfecto. Créame que si yo le estoy predicando esta palabra. Es porque Dios quiere que usted escuche esta palabra. Pero yo no soy perfecto. Yo tengo miles de errores. Me equivoco a diario. Pero yo le pido cada día a Dios. Libra mi alma del infierno. No permitas que yo me aparte de ti Dios. Yo no quiero que mi alma se pierda. Escuche. El infierno es un lugar de tormento. Es un lugar horrendo donde no hay paz. Y luego que la persona se muere. Y se murió sin que Jesús vaya por el resto de su existencia. Toda una eternidad sufriendo. Porque te voy a explicar lo que pasa con. Escucha. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Nosotros somos seres tripartitos. Tenemos un espíritu, tenemos un alma y tenemos un cuerpo. Escúchame lo que te voy a decir. Cuando tú mueres o cuando alguien muere. Tú ves que el cuerpo está en un cajón. Porque el cuerpo solamente es como un disfraz. Luego que la persona muere. Lo que se muere en la persona es su alma. O sea, lo que sale de la persona es el alma. Porque el alma es lo que le da la vida al ser humano, al cuerpo. Esto que usted está viendo aquí es pura cáscara. Lo que realmente vale la pena es lo que está dentro tu alma. Por eso Dios y Satanás se pelean. Es por las almas. ¿Por qué? Porque luego que la persona muere, el cuerpo queda ahí. Usted ve que la persona está ahí. Su cuerpo está ahí. Pero ya no tiene vida. Ya el alma se fue de él. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tu alma sale. Tu alma o va con Dios o va con Satanás. Usted se muere. Su cuerpo vuelve al polvo. Al polvo de la tierra. Pero su alma es lo que más interesa. Mire, usted cree que yo no tengo tentaciones. Usted cree que yo no tengo batallas. Pero yo cada día yo me esfuerzo por buscar a Dios. Yo cada día me esfuerzo por buscar al Espíritu Santo. Cada día me esfuerzo por apartarme de aquellas cosas que quizás a Dios no le agrada. Pero, ¿sabe algo? Yo quiero salvar mi alma. Porque cuando tú entiendes lo que es el infierno. Tú dices, en realidad es un lugar de tormento. Y cuando leemos la Biblia en Lucas 16, 19, nos damos cuenta de que el hombre rico, que lo tenía todo, que dice que hacía banquete todos los días. Luego que muere, va al infierno, al infierno, al lugar de tormento. Y dice la Biblia que estando en agonía, estando en tormento, gritó Padre Abraham, manda a Lázaro para que mueve su dedo en agua y lo coloque en mi lengua porque me estoy quemando en estas llamas. Me estoy quemando en estas llamas. Esa fue la petición del hombre rico. Padre Abraham, yo solo quiero que mojen mi lengua porque me estoy quemando. Por eso se le insiste tanto al hombre, vengan a Jesús. Por eso se le predica tanto a la gente. ¿Por qué? Porque hay una urgencia. Y es que Dios no quiere que nadie se pierda. O que Dios no es malo. Dios anhela que usted se salve. Por eso, Él nos dice, sígueme. Porque en mí hay vida eterna. En mí vas a encontrar descanso. En mí vas a encontrar el gozo. En mí vas a encontrar la paz. Tú tienes que tomar una decisión. Si la luz o la oscuridad. Y dice el texto. Esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo. Pero la gente amó más la oscuridad que la luz. Los únicos culpables somos nosotros. Aquí somos nosotros los que decidimos. Si buscamos a Dios o no le buscamos. Por eso esta es la oportunidad que tú tienes de venir a Jesús. Por eso esta es la oportunidad que tú tienes de venir a Jesús. Por eso esta es la oportunidad que tú tienes de venir a Jesús. Gracias.